Queridos espectadores, acérquense a su dispositivo reproductor, en instantes comienza, señal de prueba, solo por Fama TV, comunicación alternativa. ¡Que no se sabe! La situación de estupefaciente, estupefaciente, señal de prueba, dame el espejo, me arranque, señal de prueba, soy señora, quien está en misión, señal de prueba. ¡Oh, barata, cruda, señal de prueba! ¡Que te olvidaste! Bueno, que pruebe. Picando con mi yo interior. ¡Wow! ¡Qué espacioso! Vamos pensando en algo que nos haga bien. También, si odian a alguien, pueden imaginar que lo están acuchillando lentamente. ¡Tomá, Cristian! Pensamos que en este momento hay otro presidente. Él nos está llevando a cosas, a un lugar mucho mejor. ¡Sí, sí, sí! Nos abrazamos, nos abrazamos a nosotros mismos, nos perdonamos, perdonamos a los demás. Nos rapamos, nos desconcentramos, nos peleamos, nos amigamos, ponemos el CD, cerramos la disquera, la disquetera, ponemos play. Nos desnudamos, volvemos a poner play varias veces hasta que funcione. Y lentamente, nos vamos preparando. ¿Ten? ¿Lo sienten? ¿Lo sienten? ¿Sienten? ¿Sienten la preparación? ¿Lo sienten? ¿Sientenlo en todo su corazón? Tenemos un campo Ya no se me ocurre más nada Tenemos un campo de árboles que tiran dólares Un campo de soja Un gran campo de soja Tenemos tractores Tenemos vacas Varios empleados en negro Tenemos hijos menores blotados en el campo Estamos mandando la soja china para que hagan la salsa y no las vendan a petrodólares Reprogram Tenemos la fuerza de seguridad, nuestro poder para expropiar todo el terreno productivo Volvemos a esa habitación donde pusimos play Estamos listos para bailar una buena cumbia Nos vamos acomodando Y cuando ya está todo preparado Para que ustedes lo vean Y espero que les guste Sobre el tema Yo tengo una piedra Vamos los pibes Y ahora así arranca la meditación Claro, claro, claro Porque así arranca, se da el de prueba Una meditación para arrancar Tranquilón Un musicón para entender de qué se trata la música Qué es un país Cómo se lleva adelante un país Haciendo cumbia villera Y metiéndose una buena pierna en el riñón ¿Por dónde? Por la nariz Y dice Dice que voy a morir El doctor me delató ¿De qué es esa canción? No puedo creer que hay una canción de esto Yo no sabía de la existencia Por la nariz La canción de la piedra en el riñón Y dice, no, esa, dale, las palmas, sí, lo siente, lo siente Che, muy fácil hacer una meditación, podría dedicarme a esto Sí, así de fácil te roban la guita también Sí, por eso, por eso, a eso voy, cada chanta hoy en día Ahí están los de Easy Zen Igual hoy en día creo que si vos sos de pagar esas cosas es como que lo primero que cortaste De decir, no voy más Yo creo que en cualquier momento me detectan una piedra en el riñón ¿Por qué? ¿Vos querés tomar por el aire? Porque no tomo mucha agua y otras cosas Así que en cualquier momento me dicen, te vas a morir de piedra en el riñón ¿Pero tuviste alguna vez arenilla o algo? No sé ¿Pero te dolió alguna vez el riñón? No sé ¿Sabes dónde están los riñones? No Ah, bueno, listo Acá Ah, sí, entonces sí, me dolió muchas veces el riñón Y no podía mear Terrible piedra tenés O una infección urinaria Porque también las mujeres son muy propensas Siempre infección urinaria Mi segundo nombre es Lara, infección urinaria con tardo rotmai Viene esa propaganda que capaz que están hablando, están comiendo un sándwich Ay, qué rico té, ¿vos tuviste infecciones urinarias? Viste que es muy común y empiezas a explicar Ah, es tremendo Al otro día mandé un video porque estaba viendo la tele Viste que uno ya no ve medios tan tradicionales Y estaba comiendo y me salió el coso de hemorroides Sí No te salen más, dice Es bárbara la publicidad Yo sufría con él y estaba ahí el marido Sí, sí, sí Me redolía ¿Ustedes harían esa propaganda si les pagan una buena...? Ni siquiera tiene que ser buen dinero Y ella me tiene que pagar Es una buena... Claro, te cagás Hay una linda anécdota ¿Sabés que un día hice una publicidad de hemorroides? Es bárbaro Encima lo daría todo porque miraría la cama Yo tuve hemorroides y me curé A ver Contale a la cámara cómo te curaste Yo tuve hemorroides Fui con el doctor Esparza Y mi vida cambió Te metió el chinchulín para adentro Me dio Dos bolsas de 25 Sí, sí Un té de manzanilla Sí Me hizo hacer vapor con eso Sí Y después me operó ¿Puedo hacer ahora yo una de tránsito lento? Sí Y vos tenés que hacer la voz en off después ¿Una puli de tránsito lento y yo hago la voz? En off después de que yo haga tipo la oración Claro A ver Ay, no puedo ir al baño Hace tres meses Lara Contardo No, pará, no me quemé así No, estas son publicidades personalizadas Bueno, bueno, bueno Hacé como Lara Contardo Es medio, es como Lara Contardo Le dice no a las hemorroides A ver, ponele Luciana Sartre En esta hora de tránsito lento Lista 123 O sea, las caras famosas no necesitan poner nombre Entonces nosotros que por ahí no somos tan famosos Vamos a ponerle nombre Bueno, está bien Hacé una vuelta, pero es un poquito más extendido Ya no sé qué libro leero en el baño De tanto tiempo que estoy Ella conoció Caca termina También es gracioso cuando Cuando en un documental capaz que hay un chino hablando ¿Sabes algo así? O sea, y la voz es Yo Y el doblaje es sobre el chino hablando Entonces se escucha el ojo Ah sí, chau, chau, chau Yo tuve una gallina Que ni siquiera se molestaron en bajarle el cosito Yo soy el chino y vos sos el ganjero preocupado por los aminoácidos A ver El doctor me dijo Tengo que consumir más proteína Porque los aminoácidos esenciales no eran los suficientes para tener una vida saludable Y así fue como me recuperé Con aminoácidos 3000 Mi vida volvió a hacerle lo que era Antes de China Y después de China La gallina Y así fue Y así fue Ay, chico Me dañe un poco la cabeza por un rato ¿Mandaron la difusión a todo esto? Prefiero curarme con un té No sé Bueno, yo le voy a mandar para que la gente cura Bueno, el capítulo de hoy Las piedras Qué piedras que son Qué cabeza de piedra Qué cara de piedra Son pesados como un collar de piedras No, es como un collar de sandías Pero te lo acepto por la temática Te lo acepto Claro, gracias Te lo acepto porque Si no, nos íbamos a las piñas Porque así es faltarle respeto a los dichos populares No ¿Se consideran personas caraduras? Sí Sí O depende Yo tengo la teoría que cuando aceptás ser caradura Vivís un poquito mejor Sí Igual ¿Qué es ser caradura? Yo, por ejemplo, soy la amiga que no fuma Pero consigue puchos haciéndose la linda Me parece bastante caradura ¿No? No es tan grave Es como tranqui Podrías conseguir Bueno, yo soy la amiga que me da caradura Y se consigue un auto Conseguí una bolsa de hielo Arriba de un monte ¿A quién te monté? ¿Cómo? De un monte, no De un... ¿Cómo se llama esto? Sierra Lo que hay en Brasil De un morro ¿De un morro? Estábamos en una fiesta No había nadie Solo un grupo de gente Y mis amigas necesitaban hielo Y yo lo conseguí Y arriba ¿Y cómo hiciste? No puedo contar ¿Qué órgano donaste? No puedo contar toda la historia ¿Qué órgano donaste el órgano? El órgano de Fabián ¿Eh? El órgano de Fabián ¿Cómo es? El órgano El pianito que tocaba Fabián ¿Qué Fabián? Toca el pianito Fabián Va a encontrar mano la rosa linda ¿No te das cuenta? Encontró a alguien Le tocó el pianito Movimiento de dedo Pa' atrás No, pará Yo no dije eso Yo dije el órgano ¿Te das cuenta cómo este gordo? Sí, sí Todo lo lleva a donde él quiere Pero vos también te regalás Murió Fabián No Sí Y toca el piano Y toca el piano allá arriba Y le hicieron un documental Ah, y sí Hay que verlo Estoy re dispuesto a verlo Esperar para verlo en equipa ¿Quiere que reaccionemos Al documental de Fabián algún día? Sí, porque ni copia de tenés Porque no se lo aceptó Ni Fabián viendo esto está como Desde el cielo Ya sabía que le iba a pegar Sí Iba a llegarle Iba a llegarle Mira la juventud hablando de mí Fabián, mira y dice Qué grande que soy Tarde, pero seguro ¿Qué les trajo esta semana? ¿Les pasó algo interesante? A mí yo estoy muy cagado Porque mañana muy temprano a las 8 Tengo una entrevista Muy temprano, guau A las 8 de la mañana Muy temprano a las 8 Es demasiado temprano para mí No se la jugué tanto Tengo una entrevista con gente de la India Y estoy re cagado ¿En qué idioma? En inglés Calculo Y si no, bueno, Negri lo siente Y me bajo el zoom ¿Y vos sabés hablar inglés? Sí Ah, bueno O sea, ya tuve entrevistas Con otro tipo de gente Como Canadá Gente normal Ahora me toca ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir Lo dejo a la libre interpretación Aparte de India va a ser la próxima potencia mundial Aparte si ya arrancás con que tus empleadores no son normales No creo que te vaya bien mañana Y ellos tampoco creo que Tratalos bien No, los voy a tratar bien, obvio Hago una pregunta Que al INADI no le gustaría A ver Si sos indio Arrancás siendo normal ¿O no? Sos una persona Sos normal ¿Qué es ser normal? El INADI cerró igual Así que podemos No cerró todavía Lo tienen que bajar por ley Igual creo que el INADI solo regula tipo las personas argentinas Así que Y bueno Y el contenido que sale de Argentina Sí, pero tampoco puede ser xenofóbico Más allá de que ¿Vos estás diciendo que los indios no son normales? Para mí no tanto Sos un hijo de puta Ahí en el chat están hablando Ay, ¿qué dicen? Buena profe de yoga Gracias Bien Sí, me recibí ayer No van a decir Es la academia de burlando Sí, totalmente Hice Tres horas de intensivo Sí Y ya me considero profe de yoga ¿Saben lo que tuve anoche? ¿Qué? Una cata de vino Una cata de vino Ay, ¿qué tal eso? Fui como a la primer cata de vino Como cerrada de mi vida Con la de nuestros amigas De nuestros amigos de Viento del Sur Y estuvo buenísimo No volver a tomar vino con alguien Para mansplainarle cosas Porque Realmente yo fui diciendo A ver qué es esta vendida de humo Porque viste que la gente del vino Sí, sí Con la quinta copa Sabor Aprendí tipos de vino Sí Diferencias entre los vinos Sí ¿Cómo se manipula el vino? Diferencia de copas ¿Cómo maridar con distintas quesurris? Salió el gordo Pero yo estaba Estaba en Disney de nuevo Porque había todos quesos Y cositas deliciosas Y la verdad que Muy buenos los vinos Muy buena la experiencia Recomendadísimo Si sos medio un viejo La vas a pasar bien ¿Videíto? ¿No trajiste? Así como No porque me embriagueé Ah ¿Sabías esa de que Cuanto más profundo Abajo de la botella Más caro el vino? Sí Bueno Es real Pero no tan real Pero también Me bajaron La data Sobre un montón de mitos Como que Por ejemplo Vino más caro La gente que cree Que Todos los vinos Se ponen bien Con el tiempo No es así No, no es verdad Que un vino barato 100 Puede ser lo mismo Que uno caro No, tampoco La calidad varía Sí hay cosas que compiten Y también aprendí mucho Sobre las Bodegas boutiques De Argentina Como que La posta de Argentina La grande calidad de vino Está en pequeñas boutiques Sí, vos siempre que te compres Un vino Tenés que fijarte en la bodega Tenés que tener en cuenta Cuáles son las bodegas buenas Y de ahí te puede comprar Cualquier vino Del caro al más barato Que van a estar buenos No, ¿Sabés qué pasa? Que las bodegas Todos tienen Todas las bodegas Tienen como su caballito De batalla Como que se especializa En una uva Y en un tipo de vino Que ese vos sabés Que no la caga Sí Pero Pueden no estar Tan especializados en otros Y aún así Lo disfrutás Pero también aprender Lo que es sentir el gusto Como entender Que esta uva Tiene este sabores Y también explican Viste que a veces dicen Tiene sabor a ciruela A pimienta Y es porque Tienen los componentes químicos Que otorgan Esos sabores Onda, cuando vos te comes Una naranja Ese sabor cítrico A naranja Es un componente químico Una molécula Que si vos la traspolás A otra cosa Va a tener el mismo sabor Ah, no es que Esprimir una naranja Y le metes jugo de naranja Al vino No, no siempre No, no siempre Hay que decidir la verdad Igual que la gente Que se junta a tomar vino Se hacen los Ay, quién sabe más Porque cuando te juntas A tomar un Fernet Nadie dice nada Pero cuando tomamos vino A ver quién sabe más de vino Pero ahí entra Y quién lo prepara mejor En el Fernet Ah, es verdad Mildis Bueno, la cerveza ¿Quién la toma más rápido? Sí, aquí Tienen razón Al final Cerveza ¿A quién le pica la naranja? La cerveza Es mi pequeño pecado Me gusta mucho La cerveza Ay, a mí ya no Me encanta probar Eso, espera unos añitos más ¿Sabes qué me gusta mucho a mí? Que la gente No lo comprende ¿Puedo adivinar? A ver ¿Es sobre la cerveza? ¿O sobre la bebida? Ambas El pisco sour Bueno, sí Pero, o sea Mezclar la cerveza El trago por excelencia El pisco sour Pero me gusta mucho La caipi birra No Te iba a decir Cerveza mezclada con cítrico Ya lo probamos Con la caipi birra Yo también Sí, la probamos en vivo Probé en Corda Creo que la hija estaba Una birra con vodka No, es por eso De pendejo de mierda ¿Quién agrega vodka a una? Estaba Es un destilado Se llamaba cerveza rusa Eso Yo todavía que tiene vodka banco Era un destilado Que ya venía todo mezclado Igual era medio innecesario Era como un poco asqueroso Porque lo tomabas Y sentías como La cerveza aguada Y etílico Era muy etílico Es que sí, chicos Con qué necesidad Aparte eso es para personas jóvenes Porque después de los 28 Ya el hígado no te empieza a dar Bueno, estás hablando De una persona En su momento De los 20 años Claro Con todos los órganos De internos sanos Igual para mí Si te tomás Una buena bebida alcohólica De calidad Y no cambiás Y tampoco te pasás Yo creo que al otro día Estás bien Sí Pero ahora Se empezaba a mezclar Agua Depende de cuánto tomás Y qué tal La próxima vez estás Es como cuando fumás Prensado Y al otro día Sí o sí Dolores de cabeza No les pasa Hace mucho Yo fumaba mucha chala En mis años universitarios La semana pasada La semana hace dos días 18 Y era fumar planta Básicamente Porque de resina No había nada Entonces fumabas Como 5 porros Para que te peguen Como uno solo Y venía con toda la cabeza Yo soy de esas personas Que prefieren no fumar Antes que fumar prensado Sí Está bien Está bien Sé que nunca te faltó nada Calidad El gomose rico Sabroso Yo no es que digo Ay quiero fumar Todo el tiempo Una buena flor Yo digo bueno Si hay fumo Si no hay Si manqueo Me abstengo Abstengo ¿Por qué te vas a abstener De ser feliz? Porque no voy a fumar Un venenoso Bueno Quiero preguntarles algo A ver Espera Estoy buscando un cronograma Para preguntar Mientras vos buscas Yo quiero decir Que esas luces Pero nadie se dio cuenta Se movieron Zarpado En un momento Y creo que nadie lo vio Pero es el aire No Porque hicieron así Y yo Ya me fijo en el vivo O sea Podés fijarte en el vivo Y yo me quedé viendo Permiso De verdad Voy a intentar Adivinar Creo yo que Porque la paleta Está el swing activo Entonces cuando llega abajo Tiene un lapso de tiempo En el que queda soplando En el mismo lugar Debe ser que justo le pega Y cuando levanta Está el swing activo Bro Podemos encontrar una explicación O podemos Andy lo desactivó Podemos decir Que llegaron Sí Llegaron las piedras En el riñón ¿Ustedes qué piensan Que viene primero? ¿Una purga O un ataque zombie? ¿Qué es lo que tenemos Más cerca? Una purga Purga y después El ataque zombie La purga está muy cerca La purga está muy cerca La purga es Nos matamos entre todos Hay muchas cosas La purga es más cerca Y creo que un ataque zombie Está muy lejos Igual con todo lo que fue El coronavirus Para mí De alguna forma Como que te acerca Un poco el tema zombie Sí Como decir Es muy fácil Que si hay algo Que te genere ser zombie Se propague rapidísimo Vieja Los videos de los yankees Que fuman Toman esa ¿Cómo es? ¿Fentanilo? No Viste que a mí me retaron El otro día El frenteanilo Lo estamos concientizando Sí, quedan como ahí El pentanilo Bueno, y después Yo vi un video De una araña Que estaba caminando Toda blanca Que en realidad Estaba muerta Pero era un hongo Que le atacaba El sistema nervioso Entonces la araña Estaba muerta Pero se movía Porque el hongo Del sistema nervioso Que se metió Le hacía que se mueva Como de Last of Us Claro, es de Last of Us Pero es aún más macabro eso Porque vi que abajo Explicaban Viste que ahora Twitter a veces Te salen las explicaciones Científicas de algunas cosas Y decía Que la araña No estaba muerta Que estaba completamente Dominada por el hongo Y ella como que vivía Todo lo que el hongo Quería ser Qué tremendo Eso Imaginate ser zombie Comer gente Y estar consciente Bueno, eso trata De la Sofasi Se llama corbicet Es un hongo real Que afecta solo A los insectos Por ahora Preguntale a los bujanenses Bueno, y había un caso Qué linda Falopita para hablar Había un caso De un hongo Que entró Tipo en los venados Y era una enfermedad De los venados Una parte de Estados Unidos Que hace mucho No aparecía Entonces veía A los venados Y capaz que asaltaban Y se chocaban Contra un árbol Y volvían Y saltaban Y tenían espuma En la boca Pero no era rabia Era un hongo Y Eso tarda De aproximadamente De 5 a 10 años En aparecer Y se cree Que una gran parte De una población Comió carne de ahí Entonces hay que esperar De 5 a 10 años A ver si Finalmente Esos hongos O parásitos Están en las personas De esa localidad No, y también Yo escuché Que hay algunos hongos Que por el calentamiento global Digamos Al subir la temperatura De la tierra Son más propensos A desarrollar Nuevas falopas Nuevas mutaciones O sea que En 10 años Capaz que nos comemos Un buen cucumelo Bien zarpado Y quedamos blancos De esos que le gustan a Demis De esos que le gustan a Demis Que por eso no está Me faltó Perdón Me faltó una tercera opción ¿Cuál? Que la tecnología Se apodere de nosotros Esa está recerca Esa es una tercera opción Esa también No sé, chico Esa tengo Rica falopita para contar No creen que O sea yo digo Bueno Lo apagás De hecho No, pero O sea perdón No funciona así Llega un momento Que te supera Digamos Es como Sí, pero siento que Puede ser en esos lugares Donde está como todo Mucho más controlado Por la tecnología Como las casas inteligentes Que tenés todo La televisión Las puertas Todo controlado por la tecnología Acá no pasa eso A lo que voy es A lo que voy es Acá no pasa Pero en unos años Va a llegar O sea En otros lugares del mundo Ya hay robots Haciendo tareas de personas ¿No vieron lo del Neuralink? No O sea ya hay una persona Que le instalaron el chip Y te está controlando mouse Y una computadora Con el cerebro No más Mañana te pones el chip Bueno listo Yo tengo para contar Que ya hubo un caso De una IA Que fue puesta a prueba Y tenía que hacer No sé qué cosa Y se enfrentó Antes de un captcha Y la IA De por sí No puede pasarlo Entonces ¿Qué hizo? Fue a una página De trabajo remoto Contrató a una persona Y le dijo Necesito que me resolvas Este captcha Y la persona dijo Qué raro esta tarea Le preguntó Yo lo resuelvo Pero por qué Me estás pidiendo Este tipo de trabajo Y ella No podía decir Que era una IA O sea La IA pensó Yo no puedo decir Que me van a descubrir Y dijo Soy una persona Que tiene discapacidad visual Entonces necesito Que me ayudes a resolver esto Y bueno Y lo logró Logró pasar el objetivo Claro Sabes resolver problemas complejos Eso era dentro de un cuadro Estudiado Porque le dijeron a la IA Tenés esta tarea Y a ver qué hacía Y bueno Hizo todo eso ¿Sabés cómo le apagó El CPU y el toque? Es que eso pasó Hace unos años Que estaban creando Como un lenguaje nuevo No perdón Estaban creando Una tecnología De computadoras Que las computadoras Crearon un lenguaje nuevo Y se empezaron A hablar entre ellas Y empezaron como A planear algo Y ahí las apagaron A todas Y dijeron como Bueno Casi todos los bots Que sacan a las redes sociales Se hacen racistas Y porque absorben la data Del hate Uy eso es aún más peligroso Porque la IA Bueno va a tomar Como que ese es el parámetro De normalidad De alguna forma Y no entiende nada De moralidad No y no entiende nada Me parece bastante increíble Me parece bastante increíble Y Sofía Muy difícil su apellido Ahora me da más miedo El mundo funghi Es que los hongos ¿Sabes lo que tienen? Que se reproducen que se reproducen por esporas Tan superior Pero a la vez creo la teoría de que la humanidad Se pudo haber generado Se pudo haber generado Parece que Es gigante El lombrí gigante Abajo Adentro de mi pan Yo una vez tuve parásitos ¿Nunca tuvieron? No Yo tengo una canción Me mato Tengo un parásito en el interior Siento que voy a morir El doctor me delató Que me entró Berretas Por la nariz No Estaríamos que diga por no sé Que me entró haciendo pichín ¿En el Amazonas? Así termina el video ¿Qué? Así Haciendo pichín Después les quiero cantar una canción Cuando vayamos al corte Que animal noble, la mantis Un insecto noble Estaban en un Un ciclo de preguntas Recién antes de mi canción Que era Si alguna vez tuvieron Parásitos ¿Por qué estamos hablando de parásitos? No sé Mis gatas tuvieron parásitos Mis gatas tuvieron parásitos ¿Saben cómo me di cuenta? ¿Cómo? Lo cagaste Un día hice una cacona ¿Viste? Sí, salen por el Que estaba muy fibrosa Y en un momento Voy a comprobar La calidad del producto Claro Y veo que tenía Como una cola Se movía Sí, boludo Qué tremendo Con mis gatas Me pasó lo mismo Literal Era un espermatozoide De caca ¿Ya estaba Estaba embarrado O ya estaba limpio? ¿Y saben a dónde me lo contagié? ¿Dónde? En el primer mundo Obvio Y sí Volví allá con eso Seguro cojiste como cualquiera ¿Qué vacunas y cosas? O sí No sé qué parásitos ¿Qué vacunas y cosas Tengo que poner Antes de irme de la Argentina? Todas Todas Vos ponete todas Porque allá no hay Salud pública Metete la gripe La del dengue Asegurate de hacerte Las tres de la hepatitis Una antitetánica Las de la hepatitis Tenés que poner Una hoy Una en marzo Y una en abril A ver el chat Anótense Le dictan de nuevo Antirrábica Sí Antitetánica Sí Ajá La del VPH Ya la debe tener COVID COVID Refuerzo El refuerzo Govir Hepatitis Y las de la gripe Por las dudas ¿Y cuántas eran las que eran tres? Y la del dengue también ¿Cuál era? La del dengue hay que comprar ¿La puede ser? ¿Saben que yo tuve zika? Sí Tuve zika en Brasil Claro Fue tremendo chicos ¿La de la vinchuca? No No, es la misma Es otra de los mosquitos Sí Ah Literal fue esto Llego un día al trabajo Yo tipo Laburadora Full laburadora Queriendo cobrar Porque allá Imagínense 19 años sola Tenía que cobrar o cobrar Claro Me levanto toda brotada Como varicela Y dije Yo voy a trabajar igual Y cuando llego Mi jefa me mira y me dice Lara Andate a tu casa Yo le dije Bueno, listo Me voy a mi casa Cuando me estaba yendo a mi casa Me compro los medicamentos Paso por lo de un amigo A saludar Y cuando paso por lo de mi amigo Quedo tirada en el sillón Tres días Sin poder levantarme chicos Y solo me levantaba A tomar el medicamento Y un amigo Que también estaba con zika Estabamos los dos tirados Y el tercero que vivía ahí O sea, el segundo Venía y nos daba comida Tirada en el sillón Tres días chicos ¿Qué? ¿Aparte Te dolía el cuerpo? Fue tremendo Es como que el cuerpo Era, como les explico Como que sentía todo hinchado ¿Vieron cuando se levantan Que tienen todos dormidas las manos? Como con retención de líquido Pero en todo el cuerpo ¿Y tomaste algo? Y con fiebre Sí, me tomaba las pastillas Solo vivía Me levantaba Tomaba pastillas Y miraba un partido de fútbol Solo vivía Estabas despierta Tomaba pastillas Y miraba fútbol Sí, creo que era el mundial En ese momento No estoy segura A mí me pasó de deshidratarme Y lo más fuerte que me pasó fue eso Yendo a Brasil También No, a Chile Esta gente que viaja Y te hace problemas Y me deshidrato Y me perdí todas las ocasiones Y era tipo Despertarme Despertarme Alucinar de fiebre Ir a que me pongan un suero Volver a comer arroz Porque no sé por qué Solo podía comer arroz Y sí Y power Y eso Y así durante 5 días Hay una forma para saber Con 11 años Si estás deshidratado Que es Te levantás la piel de la mano Así Y si te queda levantada Como con formita de pellizco Porque estás deshidratado Bien A ver, prueben en sus casas Y avísennos Si están deshidratados Se van a tomar 14 litros de agua ¿Sabes cuándo me deshidraté yo La última vez? Cuando fui a ver a Taylor Swift De verdad Lógico Fue mucho sol Lógico Y al otro día No podía parar de tomar agua Onda, fue todo un día Que no se me fue la sed nunca Ni con power Ni con sales Ni con sal marina Chicos, estaba deshidratado Qué bestia Te creo igual Además con lo caro Que estaba el agua Me imagino Sí, en un momento Pagamos como 4 litros Lugos en agua A ver que la hija Habla por cucaracha Sí Vamos a hacer clima Sí, por favor Necesito saber Que me dijeron Que se vieron a Tormentuli Yo justo había mandado Un mensajito a la Produ Pero bueno Quedará para otro momento ¿Puede ocurrir en el clima? Eso no lo decidimos Nosotros lo decide la voz Bueno No me gusta esto No, que hoy tenemos un congelado Nah Y sí, chicos Acá, gran hermano Nah No sabemos quién va a entrar Nah Pero bueno Ya saben las reglas ¿Esto está abierto? A ver si cochita Obvio, papá Obvio Está abierto como tu culo, Cristian Dale, Cristian Un aplauso para Cristian Vamos Dale, Cristian Loco Nati, ¿querés venir un ratito a la mesa Ocupar el lugar? La Nati La Nati Terere Vamos, Nati Hola, vamos, Nati Vamos, vamos, vamos Aplauso Algarabía Festejo Que esto recién comienza Santa Fe Está por ser lo que es Santa Fe Por eso hoy tenemos 100 de humedad 100 de temperatura Y 100 ¿Pijas? Bueno Tenía que sacar el micrófono No hablar de espacio ¿Qué te van a dar? Bueno Como ya saben Soy fan de Pablo Lucero El que dice el clima Yo quiero decir algo Antes de arrancar con el clima Ajá Contame Gracias, Andy Bueno, nada Básicamente Lo que quería decirles Era que Lo que va a pasar ahora Tómenselo con pinzas Bueno No, mentira, Cristian No, no Es data Del SMN La saqué Importante Bueno Así arrancamos Así arrancamos Pará, a ver Que tenga un poquito De diseño Del bueno Es otra cosa Nadie te va a juzgar Sacá esos cuatro fieros de ahí ¿Ustedes se acuerdan Cuando Cristian Hizo un trabajo Y por ustedes Me refiero a vos, Jonas Cuando Cristian Hizo ese trabajo En Pine No En el IES ¿Te acordás? Que era como una pantalla blanca Había un hombre en bicicleta Chiquito Y había señales de tránsito ¿Te acordás Cuando entregó ese trabajo? No, no Y lo proyectaron ¿Vos te acordás, Cristian? ¿Cómo era? ¿No se acuerdan? Cuando presentaste ese trabajo En la facultad Que había toda una pantalla blanca Un hombre en bicicleta Chiquito Y unas señales de tránsito Se ve que no había llegado Necesito buscar eso Y creo que No sé con quién estábamos ¿Quién había sido? No sé Pero quien estaba El profesor Te dijo como Cristian, ¿en serio? Y vos la peleaste hasta el final Como siempre, amigo Y sí, amigo El diseño El diseño es concepto No algo lindo Nos vemos No aprendiste nada Hay ciertos parámetros Pará, posta No, poné Necesito que esté En pantalla grande Hay ciertos libros No, ahora solo me van a ponchar A mí todo el día A ver, Cristian ¿Podés hacer un favor Antes de arrancar ¿Podés hacer de cuenta Que vas al sótano? Cristian, anda al sótano A buscar el clima Sacanos a nosotros Ahí está Me gusta que el último Bob Esponja Tenga No flashees confianza Bueno, estas son las filminas Ni se nota Sé que hasta ahora No se han dado cuenta Pero un poco de reciclaje Del contenido anterior Que era la ola de calor La Bob Esponja G Es el de la izquierda Parece el elegante Me vuelve loco Es verdad Es el Bob Esponja Elegante Es el de la izquierda Ahí está Con algo raro Me encanta Ese del medio Yo lo tengo impreso Y pegado en mi heladera Opa Para que no se abuse La gente que va Para que la gente No se abuse Exactamente Totalmente Me parece perfecto Bueno, para el día Para el día de la fecha Les traje el pronóstico Del tiempo en Santa Fe Capital Ajá A ver La siguiente filmina Vamos a ver lo que es El viernes Guille, ponelo Pónganlo full Ah, ahí está Gracias 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 total Bueno Tenemos viernes 1 de marzo Que es mañana Arriba a la izquierda Van a ver un hermoso meme De Bob Esponja Porque siempre Bob Esponja Nunca no Bob Esponja Claro Mañana viernes Por la madrugada Tenemos un cielo Parcialmente nublado Probabilidad de precipitación Del 0% O sea que mañana no llueve Mañana no llueve Chico En todo el día En todo el día Y un grado es bueno Onda Nublado Y 20 grados Es para unas buenas pastas Si querés Bueno Igual Tómenlo con pinza Porque estamos en Santa Fe Puede Viste que el sol a veces Le gusta salir un buen rato Entre las 3 de la tarde Y las 6 de la tarde Y te morís Tranquilamente Claro Así que nada 21 grados de mínima Máxima 28 Aprox Y a la sombra A la sombra un poquito menos Siempre Ok Tenemos los vientos Predominantes del este Y ráfaga Ráfaga suena en vivo Mañana en Santa Fe Fue como una ráfaga Tomó Se viene el viento Me enamoró Bueno Los vientos Tenemos casi todo el día Entre 13 y 22 kilómetros por hora Algo que es muy poquito Es imperceptible Un pedo de viejo Cada vez que sientas el viento En tu cara Recordá que es un pedo de viejo Mañana Bueno Después La siguiente filmina Está el sábado El sábado Si antes era un pedo de viejo Ahora lo vi Es un suspiro de viejo muerto No, no Esto se pone peor Porque No, no, no El viento no Tranquilícense con el viento Olvídense del viento Porque mañana Va a estar nublado Inestable Posibilidad de tormentas Y chaparrones Mañana el sábado De que llueve y me hable mi ex Máxima Del norte al noroeste Ah, perdón Hay que recalcar esto El sábado No hagan tantos plancitos Porque puede que llueva bastante Igual no tengo mango Igual no tienen un mango esto seco Y es sábado Espero cobrar el sábado No, no va a cobrar Tendejo de mierda Pero ¿Quién cobra un sábado también? Bueno Allá la están cobrando El sábado Allá la están haciendo cobrar el sábado No le van a reír al climatólogo Por favor Pasamos Pueden decirme a Pablo Lucero Si quieren No pasa nada ¿Puede dejar de ser tan obsecuente? Qué broma Que me da la puta madre Ese obesponja soy yo del SICA Está panido igual Bueno El domingo Para el domingo Las condiciones mejoran Solo un poquito Porque estará parcialmente nublado Una mínima de 17 Máxima Ese ícono de parcialmente nublado Soy yo Máxima de 26 Lo viento Porque es un pedo Un pedo de suspiro ¿Me podés explicar algo climatólogo? Sí, lo que quiero ¿Por qué hoy llovió Y después a los dos segundos Desubicadamente salió el sol? Porque se casó el diablo y la vieja Eso Eso aunque no crean Son las famosas Lluvias aisladas Se ríen los idiotos Este pendejo del sonido Me tiene harto ya Desde que llegué Me recibe con una broma ¿Qué mierda se cree que es? El pendejo del sonido Y no da la cara Mirá como la escondé Encima llovió un montón O sea, tiró como cuatro baldazos de agua Y después salió el sol Yo encima estaba tirada en el sillón Ahí, modo nostálgica Mirando la ventana La lluvia De repente un sol Dale pendeja Levantate Pero aparte una humedad con un calor Chicos, yo salí Porque ayer colgué ropa No sé si se acuerdan Llegué a recuperar un poco Para algunas cosas No estaban Y dije, bueno, se terminen mañana No, es verdad Voy a ver una foto A la producción sobre ese momento Creo que la mandé ayer Pero bueno Ah, sí, remiado No No me quemé No me quemé Porque aparte de la sábana Cristian no puede más ¿De qué se ríe tanto? Una línea menos para Cristian Que está Duro, duro Duro, duro Después deja terminar Está llorando Para que él estuviera inventando la producción No, bueno, dale Pero seguí Dale, vos seguí No, claro Pasate al lunes nomás No, no Cada vez peor El Bob Esponja Bueno, para el lunes Tenemos las condiciones del tiempo Algo Dale, amigo Vos podés Me encanta Esto es como el no pronóstico del clima Es hermoso conceptualmente A mí no me quedó en nada ¿Dónde estoy más confundida? Digo, Gante No sé si hace calor ahora Frío ¿Puedo lavar la ropa o no? Claro ¿Se lo hace qué? Ayuda Ayudame, loco está Cristian A ver Cristian Yo voy a ayudar Dime Sí, a ver ayudarlo Dale ¿Qué vas a hacer? No importa Que Matías imite la temperatura Ahí está Bueno Yo la dicto Para el lunes tendremos unas condiciones algo nubladas Precipitaciones del 0% Temperaturas máximas de 17 Máximas de 28 Viento hospedo de viejo Dirección predominante del sur Con ráfagas fuertes Nublas ¿Nublas? Nublas Si fuese un viento de 7 kilómetros por hora Como un espermatozoide A ver, mostrame Y ahora si subís a 11 kilómetros por hora Va para atrás Está siendo el muñeco de la quiniela Quieren que lo inviten Y ahora 15 Muy bien Y ahora 20 Voy a invitar el muñeco de la quiniela del croma Dale, a ver, vayan todos a jugar al croma Venga, vengan todos al croma, chicos Están todos invitados al clima del croma Dale A ver A ver Más viento Más viento Más viento ¿Qué te dijo? De nuevo No Otra vez Una vez más Hola, chicos Soy un viento de 20 kilómetros por hora ¿Sos un viento del sur? Soy Jonás Chicos, esto no estaba en el cronograma, ¿eh? Soy judío Ayuda Soy judío colorado Bueno, pero seguimos Qué raro verlo todo desde acá Chao, Lucio Portate bien Vení hace un poquito de cámara ¿Querés decir algo del clima? ¿Qué mierda? ¿Querés mandar el saludo a tu mamá, a tu papá? A tu vieja A tu vieja Acercate a la cámara, amigo ¿Qué es esto? Es una crema de manos Chao, Lucio Nos hablamos Adiós ¿Cómo vamos con esa columna? ¿Cómo? ¿Podemos ir cerrando? ¿Qué queda? Yo lo repetiría No Está bien, amigo Re claro todo Cerrar la columna Muy bueno Si quieren Yo diría de cerrar la columna Con la temperatura de mañana Bien dicha A lo Pablo Lucero Y si mejor cerrás el ¿El ojete? Bueno, mañana es viernes, ¿verdad? Sí Bueno Viernes primero de marzo Tendremos por la madrugada Un cielo parcialmente lublado Pasando a la mañana Sería así Sería así No pares No pares de gritar A ti también Para vos también Para los premios Una verga Sigan así La estás rompiendo ¿Cómo va a estar el clima mañana? No puede ¿Cómo va a estar? ¿Ya me descongelo? No, no voy a descongelarte No, perdí Venía a buscar el telegrama de despido Oh, ahí voy ¡Listo! ¿Qué mierda me dibujaron? ¿Y yo? ¿A mí qué me hicieron? ¿Un pito también? Me gusta que hicimos el juego completo, ¿alguien perdió? No entiendo qué es lo mío Vos tenés un pito ya cuidando Es una manga Un pito sentado tenés, Lara Perdiste, no podés hacer un pito sentado Sí No podés hacer un congelado No durás dos días en Gran Hermano Ay, me hizo re mal Me encanta el pito que hicieron Toqué un iPhone que no Ay, qué viejo me hizo re mal Es un pito muy dormido Se me oxidó la mano Es un pito sin cabeza Yo por esto voy a ir a la DAIA y al INADI mañana Porque no es la primera vez Va a cerrar el INADI igual Ya fue Por eso, ni vale la pena Te llegó un mensaje de una superior ¿Sabés dónde puede ir vos? Dice, Jonás, ¿qué hacés con ese pito en la frente? ¿No ves que sos del Ministerio de Salud? De Salud te están diciendo Pitos, ¿te hacés? ¿Por qué no te hacés una...? ¿Por qué no te hacés una buena campaña contra el HIV? ¡Claro! ¿Por qué no me haces un videíto? Bueno, ya terminaste vos con tu clima Tu no clima No, solamente decir que no hagan plan el fin de semana Más que... Porque la verdad es que va a estar horrible Y con aire Con aire Qué bronco Que me da el gordo empoderado Qué bronca que me da Y si tengo puesta una bombacha de... ¿Cómo se dice esto? ¿De friselina? No, la que... ¿De friselina? Ay, chicos, ¿cómo se llama el nombre? ¿De qué? ¿De candy? Poliéster No, la que es la carta del... Vedetina Del HP Del HP La bombacha de castidad Del cinturón de castidad Te va a transpirar todo el día Sí, se te va a transpirar la bombacha Pero no se te va a volar Claro Se vas a apaspar también No, y no solamente eso Se te va a hervir Y después se te va a cocinar Y si se cocina no se vuelve a volver crudo Te queda todo cocinar Vas a hacer un buen fumet Claro Pero ¿qué hago si tengo un cinturón de castidad? ¿Viste el toné? ¿Cómo quedó? ¿Viste cuando se pega el pollo a la sartén? Cuando se te pega la gasa en la herida Cuando se te pega el pollo a la sartén Cuando la sartén no tiene antiadherente Le ponés huevo y se pega Cuando... ¿Qué más? ¿Qué más se pega? Son todas alusiones a la bombacha de Lara Lo que están haciendo Chicos, ahora me pueden conseguir una cita para el finde Porque al final me di cuenta Que las relaciones abiertas no sirven Y que yo quiero un novio Que no esté con nadie Y nada Quiero juntarme a este finde Quiero un novio nuevo, chicos Odio a todos los hombres ¿Pero por qué tiene que ser un novio? Bueno, pero vos también te metés en una relación abierta ¿Qué esperás? Sí Que salga todo bien Estoy harta Odio las relaciones abiertas Odio la poligamia Odio la monogamia Odio los hombres y las mujeres Quiero un novio Ella solo quiere un novio Tengo un club de fan tuyo de pueblo, si querés Bueno Pero vienen hasta acá al fin ¿Querés que te agrega el grupo? Pero no son de los del pueblo los terratenientes que te gustan a vos Solo amigos de Cristian Ah, no son los chicos del pueblo que tienen campo y son... No No No, no, entonces no Tienen taronjas Sí Les voy a ventilar algo terrible que pasó Contanos A ver Vieron que yo tengo una gata Sí La nube Sí Que la tengo en tránsito y la iban a adoptar Sí Hace como tres meses me habló un chico diciéndome a un chico con el que ya habíamos hablado De Concordia Sí Yo ventilo por acá Opa Y me dijo que iba a venir a buscar a nube porque la iba a adoptar Sí Me la hizo súper larga y me hablaba todos los días y yo le dejé responder porque no tengo por qué hablarte ¿Saben lo que hizo? Te encaró Me hizo un escándalo diciéndome que como yo le iba a prometer a él que él iba a venir acá a buscar a nube Y que después me dijo que íbamos a ser solo amigos ¿Qué? Y que si yo tenía un vínculo abierto que por qué no le iba a dar bola Y yo le dije no amigo pará estás re confundido Vos venís a buscar a nube Yo te puedo hospedar en mi casa porque no sos de acá y te puedo dar a nube y te la llevas Pero no vamos a coger Hasta acá llegaste Y me dijo no, ¿sabés qué? Buscate otra persona para que la adopte a nube Él solamente quería hacerse el cuento del gatito Hombre, solo esas personas muérense y vuelvan a nacer Era como una venta de repente Sí, sí Venta de una hermana gitana, te cambia por una Hilux, en cambio ahora te cambia por una acogida ¿Sabes cuál es el cuento del gatito? ¿Cuál es el cuento? Te acepto el tránsito pero te entierro el pito Hombres vuelvan a nacer si son ese tipo de personas ¿Cómo van a meter un animal para ponerla? Aparte quizás él vaculeaba y después revolveaba hacia nube en la avenida Chicos, menos mal que me rescaté porque era capaz de... Ay Dios, qué bronca Siste loca, aparte viajar de otra provincia para... Vaculear ¿De qué provincia? Desesperado, Concordia Ah, la loma a la mierda Sí, que sea lavar el horto Si estás mirando esto querido, todo mal hiciste Definitivamente basta de juntarte con gente de Entre Ríos Los dos unos locos Los de Entre Ríos no me tienen harta Sí Traje algo para mostrar A ver Opa Igual paren, no todos los Entre Ríos, amo los Entre Ríos Solo esa gente estúpida Ahora sí Si querés Guillem, primero mostrar la foto de Jonás tendiendo la ropa A ver Que ya la envié Que es muy buena Otra foto de Jonás Ese es Jonás tendiendo la ropa Bueno, vamos con esto Ese soy yo Bueno Tendiendo la ropa Ese señor que vieron ahí Se llama Garidal Che, esperen Ahí va Cristian y Nati quieren cambiar de lugar porque se viene una columnaza Sí, obvio Perfecto Ahí está Ahí está Jonás Jonás tendiendo la ropa Lo peor es que a mí me estaba recostando Y estos me hacían coaching Y si querés mostrar la otra imagen Y hacés un enlara Me da miedo igual A mí también me da miedo En la otra imagen que pasé Shop con un prensado Un prensadito de flores Mirá lo feliz que estaba Matías viendo el prensado Yo en fama con un prensado Uy, salió negocio No, bueno Es fake Si volvemos a la foto del viejo Esa persona se llama Garidal Ajá Él toda la vida fue un emprendedor Que no tuvo mucho éxito Ajá Pensé que era el de ¿Qué pasó ayer? En 1975 Elcans dijo Bueno, esta última idea Y si no Me consigo un trabajo normal Ajá Entonces, ¿qué decidió sacar? La mascota roca Que ahí podemos ver la otra foto Ah, no Esto es un nivel de así Te roban En Palermo sale 60 No, no Es increíble esta historia 60 mil dólares La mascota roca Ajá Es literalmente eso Es una mascota Que es una roca Y parece que a la gente Le copó un poco Porque él Hay distintas variedades Una que la roca es negra Distintas variedades rocas Rocas que son muy simples Encontrar Y dos ojitos Y bueno Y la envoltura Y eso lo empezó a vender A 4,75 En un año Logró juntar Hasta 3,8 millones de dólares Y hasta el día de hoy Sigue generando regalías Con la roca Porque se van renovando Cada cierto tiempo Esa roca me hizo acordar Una roca que hice hace poco Que después la voy a mostrar ¿Estás jodiendo? Entonces Hay trabajo Lo que pasa es que gente No ¿Qué? Tenga ganas de laburar Claro No, también Pensemos que eso pasa En sociedades Que están muy al pedo Porque a quién se le ocurre Ver una roca Es la roca La cajita Y un libro que te explica No sé Creo que es para anotar Porque aparte es la roca Más mundana del mundo Ni siquiera Semipreciosa o algo Es una garta Eso no es una roca volcánica Chico Pero es solo una roca Pero volcánica No Es una roca Peter Rock Onda El packaging tiene más valor Que la piedra Es eso No es solamente la roca Es toda la experiencia A vos te va a llegar Una cajita Con La La caja La piedra Un manual Del cuidado Y de cómo entrenar A tu mascota roca Entonces nada Es un poco eso también No es solamente una piedra Prefiero que me lleve Una caja Con Broga Con Con Clona A medida que pasa el tiempo Estoy Más a favor De la extinción masiva Sí No, yo siento A mí me gustaría mucho O sea, es algo que Vengo pensando Desde hace un montón Que yo siento Que era muchísimo Más feliz En la época Por ejemplo Hablando tecnológicamente Y poniéndolo en un lugar Cronológico en el tiempo Cuando el capitalismo No estaba tan desarrollado No, cuando Tenía el Nokia Negrito Con la linterna arriba Ajá Que era todo muy básico Eran tiempos Así como Progresivamente Más lentos No todo tan instantáneo Cuando venían juguetes Adentro de las leyes Cuando venían juguetes Adentro de las leyes Los tazos Las tolas Las papitas grandes Con la tirita Porque daba el presupuesto Chicos, hay que decir Que tuvimos una muy buena infancia Claro, pero yo digo ¿Por qué estamos tan ¿Por qué estamos tan Más cerca de la extinción Que de Volver al origen Como diría Ross ¿Cómo volver al origen? La extinción significa Volver al origen No, pendejo No vas a ningún lado Básicamente No, bueno Porque si te extinguis Empieza Como los dinosaurios Es parte del ciclo Universal Civilizaciones se alzan Otras caen Bueno, pero la extinción Implica un trabajo Muy hacia adelante Y la Y retrotraer un poco De decir Bueno, recuperamos esto Y volvamos a tal lugar Es ir para adelante Pero empezar Como a reciclar el pasado Y traerlo al presente Y como que Es más Hablando de rocas Si hay una roca Que nos va a matar Es nuestro propio planeta Porque dicen Que la extinción Se va a dar Porque se van Va a modificar El campo magnético Eso va a hacer Que la tierra Se incline De alguna forma Y cuando se incline Va a generar Unos tsunamis Y unos vientos Que van a romper Todo pero fuerte Aparte Sabían que no estamos Más en el capitalismo Ya estamos Entrando en una época Más del mercantilismo ¿Qué sería? ¿Qué es eso? Que los gobiernos No tienen el poder Sino las empresas Claro Entonces Básicamente Todo se rige Por qué empresa Decide exportar Utilizar de medio Qué tremendo O sea Los gobiernos No dependen más De sí mismos Sino de sus De sus empresas Por ejemplo BlackRock Claro ¿Con quién se juntó La otra vez BlackRock? Con el enano bostero Sí ¿En serio? Para hacer Si BlackRock Está queriendo Está interesado acá Es porque ya se compraron Tres provincias Y no lo sabemos De hecho Los mercados inmobiliarios Del mundo Están subiendo Por culpa de BlackRock Que compra propiedades A mal salva Y vende Y alquila Sobreprecio ¿Cuándo va a ser La revolución francesa Mundial? ¿Cuándo vamos a salir Armados? Onda ¿Cuándo va a ser La convoquemos Desde acá? Sí Vamos a militarla Para mí es el momento Por lo menos Nosotros A nivel generacional Deberíamos exigirles A nuestros O futuros dirigentes Que no sea la verga Que vienen siendo hasta ahora Alguien que represente Realmente Lo que nosotros Como sociedad Y como generación Necesitamos De alguna forma Ese es el gran problema Hoy en día Escuchen jugadores dirigentes Y me parece que también Está muy cómodo Hace unos años Como que se Como que nos acostumbramos A que otros Dan las luchas Por nosotros De alguna forma En este auge De luchas sociales Constantes Y lo que pasó Es que nos acomodamos Y lo digo Incluyéndome En las personas Que se quedaron cómodas En ese lugar Entonces hoy Un poco La existencia O el mundo Nos exige Que nos comprometamos Un poco más Con por lo menos El modelo de sociedad Que queremos Que queremos El día de mañana Sí ¿Y cuál es el modelo De sociedad Que queremos El día de mañana Chicos? La que tenía Logia negrita No Porque eso también Era otra cabeza Argentina 2007 Por eso Pero Claro Pero que haya Otras preocupaciones Tipo no trabajar Para poder vivir Sino de decir Bueno Vivir Experimentar Y no trabajar Claro Es como que Estamos Trabajar lo justo Y necesario Y tenerlo merecido Sí O trabajar Y que te alcance Para vivir dignamente Mira Hablando de trabajar Una mejor distribución De la riqueza Gonza Ponchalo a Cacho Y fíjate Lo que labura Está con él ¿A vos te parece? Te estaba haciendo Un video vieja Para después De tu programa Mándole el contenido ¿Vos te pensás Que no importa? Ay nadie te cree Cacho Pero anda a mentirle Después que le peguen Y fíjense Hacía Tic 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 El Cacho todavía Está respondiendo Un mensaje De feliz cumpleaños Sí Todavía tengo Un paréntesis No Cacho está Proceso de separación Entonces ya sabés Cómo está gateando fuerte Ya sabés Mirá la alegría Lo mandamos al frente Yo no voy a alarmar Estas cosas en vivo Porque después Me agarran de máquina Así que todo A mí me pasa lo mismo Claro Eso te iba a decir Todo lo que ocupan En el lugar de sonistas Son unos gateros al final No Bien No sé La tiro Como que están diciendo Pero Cacho Yo te voy a contar algo La semana pasada Le preguntaron Y dijeron Él era la persona Más enamorada Y más monogámica Así como vos Pro amor libre Una semana pasó Y cambiaron Completamente Sus posturas Es increíble Bueno Los avances De la época moderna Dijo Lana del Rey Vivir rápido Capaz que pasaron cosas En el medio Pero una semana Contanos Cacho ¿Qué te pasó en el medio? Y no sé Viste un fin de semana Medio raro Entonces Cuando vos estás raro Las cosas Las cosas se vuelven raras Sí Claro Y bueno Capaz que en este momento Estás teniendo una percepción De que las cosas Están siendo raras Pero en realidad no Solamente un pensamiento propio Capaz que sos vos Que posiblemente Esa rareza Sean cambios Miedos Miedos Barreras Inseguridades Inseguridades También te pueden estar manipulando Traumas Traumas No retome terapia todavía Está muy caro Está muy caro Nosotros hacemos en vivo Pero mi terapia son ustedes Por eso Claro Por eso Por eso Gracias Acá terapia en vivo Chicos Pueden mandar mensajitos Si se sienten mal 3 mil pesos cada uno Claro Menden sus problemas Tenemos una mini sección Que hablando de terapia Si hay algo que ayuda Sí Los consumos problemáticos Los consumos problemáticos Exactamente Obviamente Y acá tenemos el favorito De todos El legal El que más muertes Tiene por año Tiene por año Bien El señor alcohol El señor alcohol Y para hoy les traigo Cristian produciendo en vivo Cristian Él fue a tocar la cámara No dijo Me acumuló la cámara Lo harto que me tiene María No Cristian Hacé cagada nomás Pero aparte ¿Quién lo manda? Lo peor es que el Gonza Hace 5 minutos dijo Traten de no tocar nada raro Porque me estoy acostumbrando Vamos a comprar Cinturones para la silla Entonces De última Se va a mover con la silla Y lo podemos frenar Vamos a comprar cinturongas Y el que se mueve Viste cuando Un bebé se acerca a la pleta No, no Aparte lo que quería acomodarlo Estábamos por acomodar acá Con lo digital Claro, claro, claro Bueno A veces lo analógico Está antes Te das cuenta Veníamos hablando de épocas más sencillas Donde uno se levantaba Y movía la cámara Y la otra vez La otra vez Te pasó algo Antes de iniciar el programa pasado Que tenías que subir un link Guarda la tacita Tuviste el mail al teléfono Y tuviste que entrar a Whatsapp Por el iPad Era un link Del celular al iPad Entró Whatsapp Adiós Del iPad No tenía la aplicación O sea Tuve que ir al jugador Tuvo que sacarle el teléfono Se le tildó el teléfono Escañó el QR Ahí copió ¿Sabes por qué? Eso se llama complejo de tilingo Porque se compró un iPad Después teniendo todo Android Entonces Eso está diseñado Para que si vos Vas a hacer careta Te compres todo Pero a mí me pasa con el celular de mierda Claro Pregunto ¿Hay alguna ley que establece Cuál es el primer producto De una marca que puedas adquirir? ¿Cómo? Porque voy a decir Que soy tilingo Porque compré el iPad Y vos tenés el iPhone ¿Verdad? Vos sos más tilingo Que todos nosotros juntos Claro No, es que primero Se empieza por el iPhone Se empieza por el teléfono, chico ¿Por qué? Y porque es el producto mainstream El producto No necesitaba un teléfono mejor Mónica puso Hola chiques Los saludos de Cava Hola Moni Aguante No vuelve más No, no Ella flashea crisis Pero hace un mes Que está de vacaciones Onda, mañana vuelve Me gusta que no sigan Las nuevas leyes del Prezi Que siga usando el lenguaje inclusivo No, el otro día Me llamó preocupadísima Ay, creo que nos vamos a volver antes Hace un mes que se fueron ¿Por qué van a dejar de mandar nafta de Chubut? Me dijo Así que se vuelve Un día antes Ese fue como su En vez de llegar el sábado Va a llegar el viernes Y esa es su lucha Y está muy bien Ella elige sus batallas Elige sus batallas Y para las batallas de día a día Les traje este trago Gracias Que es un trago Que de hecho lo probé ayer Ajá Y dije Fá Qué bueno que está Lo voy a traer A este lugar Le voy a traer a este lugar De niños alcohólicos ¿Qué? De niños alcohólicos Que es un chinar De toda la vida Pero la diferencia Es que Está batido En coctelera Me encantan las cosas batidas Eso hace que tenga Como una espumita Muy deliciosa Ahora lo van a ver No se inunda más No Qué cosa hermosa Las cosas batidas O hechas en licuadora Que el chinar Normalmente se prepara Así en el vaso directo Claro Y la otra vez Buscando Me gusta tu remera Nati Estaba por decir lo mismo Está Abrir el micrófono Para decir lo mismo El remero Muy bueno Es de El anime Nana Mi anime favorito Me encanta Por favor véanlo Es muy bueno Muy triste Este film de lo voy a ver Recomendadísimo Para todas las chicas tristes Y no tristes también Para que estén tristes Para todos al final Hay que mencionar también Que Andy también Tiene una buena remera Hoy se lo dije A ver Ajá Muy sí Mostrá la cámara GTA San Andreas Han jugado al GTA San Andreas Muy bueno No he jugado mucho al GTA Pero me gusta Bueno yo Les cuento Le voy a poner Un tercio de No Tres cuartos de onza De almíbar Almíbar simple Que si lo quieren hacer En sus casas Es Una parte de agua Dos partes de azúcar Bien Agua hirviendo Lo ponen en cualquier vaso Y después le ponen Las dos partes de azúcar Y lo revuelven Y les queda tipo así De divino Perfecto Me encanta la almíbar También lo podes saborizar Con lo que quieras Claro Lo podes infusionar Con cualquier cosa Después le voy a poner Juego de limón Que lo tengo acá Pre-producción La misma cantidad Perfecto Es bastante compuesto Porque ya son Cuatro elementos Me gustan mucho Los vasos de metales Sí ¿Por qué? No sé Siento que es como Un buen material Para un vaso Es muy limpio Eso es lo que me gusta También es Es re fácil Se mantiene el frío Y le vamos a poner La parte principal ¿No? El chinar El chinar Yo le voy a poner Dos onzas Porque bueno Porque Me traigo Me traigo Sí ¿Cuántos centímetros Públicos son una onza? Treinta Treinta mililitros son Mira cómo te la saco Al ángulo De tu casa Para que divida Mililitros sobre centímetros No nene No terminaste La secundaria Para esto ¿Cero coma tres? ¿Cero coma cero tres? No sé tanto Soy bartender ¿Vos decías Diseño? Estudiaste comunicación Para algo Todos lo sabemos Bueno y ahora La parte divertida Para mí Para ustedes No sé Sí a mí me gusta Esta parte Ruidita 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 Miren esto Por favor Abel Abel Oh my god Con el drop Sí, sí, sí Y ahora Un touch De gas De espumita Más espumita Es un poquito De gaseosa de pomelo Bien Que rico Que si no tienen gaseosa de pomelo Yo le Todo eso es sin gaseosa de pomelo Le eché agua Porque dije no tenía ni mierda Entonces le eché agua y quedó re bien Bien Agua, soda, pomelo Lo que haya Coca No, bueno No, bueno Una cocucha Una coca cero Una coca sarli Sí Una coca Como la gente que toma el fernet con qué Con pomelo Con pomelo Un entrerriano Un entrerriano Eso no me dio Lo bancás Lo banco Es rico A mí me gusta El chino de mi casa Tiene la coca de un litro y medio A mil pesos Bueno Y ahí está A ver si alguno se acerca Se los paso Se llama Sean Se ve el honor Qué lindo color Le decimos Tommy Sí, sí A ver A ver A ver A ver Toma como si fueras Antonio Banderas En una propaganda Yo soy el 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 Nespresso What else Y La evolución Es bellísimo Chico Está rico Es bellísimo Les voy a hacer otro Bueno Alucinante A ver Me da Para Gracias Nati Vivo yo Después Bueno Mientras Nati hace el otro trago Alguien trajo una columna Tengo para arrancar otra si querés Yo tengo para charlar Algunos temitas de la semana Qué rico que está esto Con qué seguimos Tengo Me pasan mi celular Ustedes Nenes Pasame el mío Escuchen Miren que no tenemos que ir a un corte en un ratito Así que Columna Columna Corte Y después Viene Cha 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 De la nueva era Ok ¿Qué es eso? Cha 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 ¿Vos decís? No es medio obsceno No es Cha 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 Ay qué rico chicos Chicos Si están en sus casas Recomiendo que lo hagan Porque ese trago está muy delicioso Escuchen Haceme R Haceme R Haceme R Haceme R Bueno Jonás ¿Qué trajiste para hoy? Todo lo que digas ¿Podemos hacer R sensuales? R sensuales Todo lo que digas ¿Qué te pasa vieja? ¿Qué te pasa? Me tienen arco Hiciste enojar al sonidista Nos va a matar a todos Capaz que lo afectó un hongo De Cristian me dolió Porque yo últimamente Le estuve brindando cigarrillos Y me traiciono Mirá que hijo de puta Tengo dealer De puesta Así son en paiva ¿Viste? Así son Así son cacho Y con Jonás Tenemos una riña pendiente Pero es mutuo Banco Banco Es menos potencia La violencia En este caso Nos hace felices Pero la violencia A veces hace bien Un par de piñas Y todo bien Les traigo uno Para este lado Porque soy así bondadosa No Está bien Está bien Excelente servicio La mesa no aplaude chicos Yo quiero saber algo Vamos a ir a un corte Rápido O hacemos otra columna más Hacemos tu columna Y después vamos al corte Dale Bueno Guille ¿Querés activar? Avísame con usted Yo les traje ciertas noticias Vamos ¿A dónde vamos? Che perdón Pero muy rico O mal Está muy rico De verdad Delicioso ¿Qué tanto te reís? Pueden dejar de reírse Tenés las orejas Muy grandes Muy grandes Esto en Mercado Libre Te lo cobran 150 mil pesos Sí Y está muy bien Auriculares gamer Rascoloneta Es una locura ¿Lo podés entender? No No sé No sé Si tanto Igual No La tiene dura Es Javier Milet Ay Dios mío Peor imagen para imaginársela Sí la verdad que nadie quería Tenemos un audio A ver Tenemos un audio A ver Hola chiques ¿Cómo les va? Hola Bonnie Yo todavía de vacación Pero ya la semana que viene Los voy a escuchar desde Santa Fe Bien Les mando un beso enorme Y lo estamos mirando y escuchando acá En Cava Saluditos para todos Jony te quiero Escuchen Me imagino Cuando dijo Lo estoy escuchando de Cava Me imagino las métricas de Youtube Santa Fe Y un punto Un punto de Cava Sí Un punto Cava Jony te quiero O dos con la Yuli Chicos ustedes ya llegaron Clicita mi amabo Hoy la Yuli nos estaba mirando En un programa viejo Y se cagaba de risa Y la llamé y me dice Mirá lo que estoy mirando Tentada estaba Padre ¿Con qué se reía? Pobrecita Pobrecita ¿Ustedes? Perdón Una cosita antes de arrancar ¿Ya llegaron al momento? En realidad no sé si siempre llegan Pero a mí me está pasando ¿En que su mamá son sus amigas? No Yo estoy muy amiga de mi madre Muy amiga de mi madre No, yo estoy en pleno cortar el nido Claro, te falta todavía irte Para poder hacerte amigo Porque si no Es que para mí solamente Podés ser amiga de tu mamá Si no vivís con tu mamá Claro Porque si no es como Tipo bueno Sí, somos amiga Pero te voy a cagar a pedo Porque el vínculo Madre e hija Sí estando Tiene sentido Pero cuando ya no estás más Sí podés encontrarte Desde otro lado Que está bueno Sí, aparte tiene que pasar Un buen tiempo Viviendo solo A mí me pasa que Siento que se invirtieron los roles De alguna forma Ah, sí, ni hablar Como que mi madre es mi hija ahora Sí, yo estoy siendo madre de mi padre Como que la tengo que retar Porque se porta mal Y hace cosas que no debe Sí Lo cual me preocupa muchísimo Me pasa Igual dejen a sus padres Que hagan lo que Claro No Lo que quieran Sí, demasiado No, porque compartimos apellido Nos guste o no Y quedamos pegados No, igual mi mamá A las cosas que quedó pegada A tu mamá Por ser tu mamá Es como si hubiese usado forro Igual es verdad Que los padres Están en una situación De Para mí cuando están Bueno, no sé cuántos años Tenían sus padres Pero los míos están llegando A los 50 Cuando eso sucede Hay como un giro inesperado Sí Donde vuelven a ser jóvenes De los 60 En adelante Es como que vuelven Vuelven a la niñez Se vuelve Bueno, pero a los 50 Están en modo adolescente Sí, puede ser Es como el caso de Benjamín Batten Llegó pinchado el vaso Bueno Hablando de piedras Vamos a hablar De uno de los reyes duros Del país Thomas Holder ¿Vieron en Can Duvo Estos días? No ¿Se acuerdan de Thomas Holder? Más conocido como El primer eliminado Del último GH Conocido como El heredero directo De Ricky Ford ¿Es el primer echado? Sí ¿Y por qué es el más famoso? Porque ya era influencer Él antes de entrar a GH Ah, bebo Pero se fue Era tan hateado Que lo echaron primero Bueno, ¿qué hizo hoy? Reunió gente En un shopping De Buenos Aires Y se puso a regalarles Un producto muy clásico Para duros ¿Saben qué les regaló A sus aficionados? A ver Miren ¿Proteína? ¡Creatina! No, no, no Más conocida como La papota Se puso a regalar papota ¿Por qué? Porque él está buscando Dispararse Porque no solo es OnlyFaner ahora Sino que se ve que quiere Seguir desarrollando Su carrera artística Como el nuevo Ricky Ford ¿Cuál era su mensaje De transmitir? ¿Qué? Con un gol Eh, si querés ¿Qué? 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 Yo no manejo el rating Manejo un gol Bueno ¿Es que chico? Holder, ¿se acuerdan? La escena del pollo en GH Fue icónica Fue lo mejor que le dio a los medios ¿Cuál era la escena del pollo? La que dice Que dice ¿Qué? ¿Hay pollo? No, no quiero comer pollo Y en él le estaban diciendo ¿Es que tenés a pollo? Sí, sí No, no Pollo no comí Pero no paraban Hay que decir que fue gracioso Siguiente cosa Bueno, obviamente Que las redes explotaron Y fijate No entiendo ¿Por qué están tan mal centradas Las imágenes? No, no No pasa nada Quieren que las agarre yo Con la cámara Capaz ¿Por qué estarán así? No sé Me da una risa Recién Le regalaba creatina A nenes de 11 años Igual que buen regalo Es como Jesús multiplio Es como el Jesús De los Jimbros Y abajo Fíjense Fíjense Se emocionó el comandante ¿Llegar a ser el heredero De Ricky Ford? ¿O no? Lo que dicen también Twitter Que a mí me da un poco de miedo Es que dicen que hay Como un temor Entre los jóvenes De que se muera Joven Como Como le pasó A Ricky Ford Y Eso por un lado Sí, puede pasar Obvio Por un lado Como que Lo llevaría A esa imagen De comandante Junior Pero a qué costo ¿Sabes lo que pasa? Que él no vivió Ni el 20% De los excesos De Ricky Porque claramente Pertenecen a Clases sociales Completamente distintos Él viene creo De una clase media Y el otro Era una de las personas Más ricas del país Por eso también Con el blanco Con el blanco No No puede ser Bueno Él fue Tendencia Hoy Por un video Que está a continuación Que seguramente La gente va a decir Ay no Qué impresión Pero fue bárbaro ¿No lo vieron? No Pasó esto en vivo A ver En una nota ¿Por qué no se dio antes? No lo sé ¿Por qué se hace hoy? Porque hemos verificado Hechos ilegales Ay no Ay no No vean esta partita Ay chiquitina No la mata Buu Una patada Ay Bueno una rata No quiero ver Chicos todo esto Pasó en vivo Hay un video así Que se pelean unos perros Como jefe de gobierno Es lo peor que te puede pasar En vivo No solo eso chicos Si algo se le está echando en cara Que el tipo estuvo de vacaciones Desde que asumió Y que la ciudad realmente Es una mugre Acá estaban desalojando Unas ferias populares Y los atacó una rata La cual nos dio Probablemente la escena del mes Una rata gigante Pobre chico La escena del gobierno Ahora Fijate desde la significación Que ahora cuando pensemos En Jorge Macri Ya no pensamos más En el primo negro Sino en el primo negro Y la rata El primo negro y su rata Voy a pensar en Blackie Sí Blackie su rata Blackree Blackree Eso fue hermoso El Blackree se le decía No es que lo inventé Yo no soy tan creativo Bueno Siguiente tema Hablando de caraduras Porque esto es espectacular Esto es También fue tendencia Esta semana A verlo Y fue un evento Vieron lo de Glasgow El Willy Wonka Experience Una de las mejores cosas Que vi este año Bueno fíjate Este es el flyer promocional Es una experiencia inmersiva Con IA Detalles de lujo En la cual salía 40 dólares O su equivalencia europea Entrar Para vivir Una experiencia sin igual En el mundo de Willy Wonka En el mundo de Willy Wonka Siguiente imagen El flyer Pueden ver Que está hecho con IA Sí Todo muy involucraba A la IA Vos ibas a ver El show de tu vida De Willy Wonka Fíjate lo que se me emocionaba Fíjate lo que fue ¿Qué pasa? Ganó tanta popularidad El fiasco Que se convirtió Básicamente en un concepto Podés seguir pasando Si querés Ay que hermoso Bueno eso es un video Para que vean lo que era Chicos Es una cosa Fíjate Es una pila Quiero que ese era El anti dulce Qué raro ese personaje De Willy Wonka ¿What is that? Dicen Nene ¿Qué es eso? No miren lo que es Chicos Onda Un humildad Que me pone de rodillas ¿Qué eso? Es literalmente Como cuando en la escuela Tenías que hacer La estudiantina Todo ese zoom Es para el evento Sí No chicos Ni siquiera La peor estudiantina Adelante un cachito Gente sentada Gente sentada Sí No pero aparte Como la parte Bueno ese puente Che Ojo El puente Está bueno Es un puente En el medio Es un puente En el medio Si vas así Me causa gracia Porque si prestan atención Los padres Están re calientes Es literal Un espacio verde Nuevo 40 dólares Es mucha plata Es mucha plata Chicos Onda Es una Bueno Podés pasar las imágenes Porque hay Claro Esto ganó Una masividad Chicos A nivel mundial Fíjense Como estaba decorado El lugar La sábana Yo creo que Las sábanas Ahí Dijo Por favor Esto que cueles No pero Cosa en la pared Ahí Tipo que ocupa Un centímetro Eso es una frazada La experiencia inmersiva Era tocar la nariz De la frazada Que tremendo Bueno y esta también Que es un personaje Como una química Ganó mucha popularidad Mucha 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 Pueden seguir pasando Para ver Y Un poco La Willy Walk Experience Bueno Ella Se convirtió Medio un icono Porque miren La mala onda Que tiene trabajando Ella ya sabía Lo que se le venía Chicos Se venían Los memes Del año Con estas Fiestas Bueno Fíjate Ya lo hicieron En los sims A ella La traspasaron Al arte Así que No se si queda Alguna imagen Más de esto Ay amigo Por favor Y eso fue La Willy Wonka Experience Caraduras No queda nada más Bueno yo El año pasado Bueno para terminar Publicación de hoy De nuestro presidente Hablando de caraduras De piedra Ay no no Que le pasa a este tipo Se puede ser Tan tilingo Neuronal Es tan difícil Esta situación Anda ¿Por qué alguien Se pondría En la cara De la estatua De la libertad Bueno Ey 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 Estoy fingiendo Toda la demencia posible A ver Poner nuestro Nuestro flyer O algo de eso Guillo Vamos a comparar Comparaciones Bueno claro No lo podemos juzgar Tampoco Porque nosotros Hacemos cosas Muy difícil No sé si vieron Que Pero vos no sos Presidenta No sé si vieron Que la semana pasada Llegó al récord De 6 Claro 770 675 likes En menos de 24 horas En twitter Esa tasa Cada vez la veo Más cerca de la muerte Sí Matías Dio De su cuenta privada Y encima Al vocero Salió a anunciar Que si las redes Efectivamente Están a cargo Del presidente Así que En 24 horas Dio 675 likes Y lo que publicó Bueno Del chico con discapacidades Por favor A mí lo que no deja De sorprenderme Es esto de ¿Qué tanto se le puede Chupar el orto A Estados Unidos? No Es muy difícil Es como muy Es hasta Muy evidente Igual ustedes vieron La cara de Trump Cuando lo saludó Se le recontra Recagó de risa En la cara Este president ¿Sabes lo que me pasa? Este president Que para mí Él está reviviendo Su fantasía mesiánica Para mí Él ni siquiera Tiene malas intenciones Él realmente cree Que él es un enviado de Dios Y que está trabajando Con las fuerzas del cielo Y mientras tanto Lo tiene a Caputo Y a Mancris ¿Sabes cómo? A dos manos Generando bono fuerte Dos larvas Que después le van a salir En la caca No, después lo van a linchar a él Y los otros van a Llegarse con el poder Así que bueno ¿Vamos a ir a un corte? Sí, vamos a un corte Dos minutos Ya venimos Para preparar Quédense ahí que viene Un sketch Un super Sí Un super Preparamos algo Un super Actuación Sí, todo muy preparado Un super 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 Compartiendo lo que Vamos pudiendo hacer Un super 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 Un super